Gracias Lula Voy a aprovecharme de que tu me regalaste ¿Cuánto dijiste? 30 segundos De tu tiempo Y solo voy a decir esto Y mañana hablo Solo voy a decir esto Y mañana hablo Porque me da pena además Que por la amenaza del zapato del canciller Que calza como 48 además Si ese zapato se lo pega a alguien Le fractura en el cráneo Mira, no Lula, compañero Compañera Interesante el debate El presidente Calderón, todos, todos Mel, todos Daniel, estamos solidarios con Nicaragua Y su reclamo De que se nos respete Ahora, solo esto, mira Para que tengamos conciencia Debemos tenerla cada día más Del potencial que nosotros somos Unidos Esta reunión yo creo que es histórica Lula ¿Cuánto ha cambiado de 10 años para acá? ¿Cuánto ha cambiado? Hay que seguir insistiendo en ese camino Venezuela estará siempre ahí Acompañando a todos Porque en verdad Más allá de ideología Ya lo dijo Raúl Lo dijo también el presidente de México Ahora Miren Nuestros 33 países Sumamos, abarcamos 20 millones 180 mil kilómetros cuadrados 550 millones de habitantes PIB del 2007 Producto Interno Bruto 3,5 millones de millones de dólares Reservas internacionales Cifras de la Cepal Agradecemos, nos han asesorado ahora mismo Cifras verificadas por Cepal 2007 Reservas internacionales nuestras Sumadas 459 mil 774 millones de dólares Y en el primer semestre de 2008 Pasamos a 509 mil 275 millones de dólares Es decir, 50 mil millones adicionales A las de finales del 2007 Vaya que ahí Ahí está En ese conjunto de factores La posibilidad de nosotros diseñar Diseñar soluciones para enfrentar Esta crisis como Leonel la pintaba Creo que no tenemos todavía percepción exacta De la amenaza que es esta crisis Un científico, un investigador decía en Caracas hace poco Lula Que la crisis esta parece un virus mutante Va mutando De semana en semana Es una verdadera amenaza Yo creo que no debemos perder tiempo Y deberíamos Institucionalizarnos Deberíamos crear una Organización De nuestros estados Latinoamericanos y caribeños Y para hacerle honor a lo que Pretendieron hacer del ALCA Fíjate como quedaría OEALCA Para rendir honor al ALCA Que en paz descanse OEALCA Organización de Estado de América Latina Y el Caribe Pero en fin Solo con estos números Lula Un equipo de expertos De manera urgente Diría yo ¿No? En función de todo lo que estamos oyendo Pidamos que nos presenten Por ejemplo Reservas internacionales Venezuela ha manejado sus reservas Y ha creado la figura De reservas excedentarias por ley Todos los años ponemos un techo Yo te lo explicaba una noche Que estábamos cenando en Caracas Bueno nosotros hemos utilizado Hasta ahora 40 mil millones de dólares Los estamos utilizando Para inversiones en el país Dinero que se fue De Venezuela se fueron Casi 100 mil millones de dólares Se fugaron ¿Eh? Entre 1974 Y 2000 Aproximadamente Casi 100 mil millones de dólares Ahora no se van Ahora se quedan allí En inversiones Inversiones para el desarrollo Y tenemos unas reservas internacionales De sólidas ¿No? Porque nosotros no pudiéramos Tomar una decisión soberana De Estado soberano Y utilizar Si agarramos el 10% De estas reservas internacionales Que dije 509 mil millones Son 50 mil millones de dólares 10% Respetando las asimetrías Que cada quien ponga en función Bueno Principio socialista De cada quien Según sus capacidades ¿Verdad? Y respetemos Bueno Los más pequeños A los más débiles Y los que podamos poner Un poquito más Pongámoslo Y demos ejemplo De que estamos naciendo De verdad Ante el mundo Como una región Con un gran potencial Y con una voluntad política Yo creo Termino Lula Yo creo Que esta crisis Y la problemática Leónel Que viene sobre nosotros Como mil huracanes Como aquella Película de la tormenta perfecta Esta puede ser Como una tormenta perfecta Solo tiene soluciones Regionales Desde nosotros mismos Y reivindico de nuevo A José Gervasio Artiga En él En Bolívar Que mañana Cumple 178 años de muertos En San Martín En Tiradentes Y en todo Pero lo dijo Artiga Y lo dijeron ellos No esperemos nada Sino de nosotros mismos Fíjate que hablé En dos minutos Gracias Bien amigos Utilizar entonces Las reservas internacionales Es la propuesta Del presidente De la República Bolivariana Hugo Chávez En esta primera Y breve intervención Que mañana continuará Recordemos entonces Que esta es Una transmisión En conjunto De Radio Nacional De Venezuela Y Venezolana De Televisión Vamos a escuchar Las palabras Del presidente De Brasil Luis Inacio Lula Ahora Nos vamos a retirar Pero primero Quiero darles Un aviso A los compañeros Que no van a permanecer En la reunión Del Grupo de Río Cuando termine La reunión Del Grupo de Río A las 8 y media De la noche En el complejo hotelero En la tienda Bahía Tendremos un programa Cultural Del Estado De Bahía Con la presentación De la orquesta Niños Y ciudadanos Que son niños Y una favela Del Estado De Pernambuco Que harán la presentación De 20 minutos Posteriormente Tendremos el toro De Bahía 5 minutitos Que también son De la periferia De Bahía Y posteriormente Tenemos un grupo Chávez De la orquesta 2 de julio Comporta por jóvenes Jóvenes de Bahía Que se inspira En una cosa Que existe en Venezuela Esta orquesta Es inspirada En una orquesta Que existe en Venezuela Y harán un show De 20 minutos Gentilmente Y va a nos ofrecer Un coquetel Nos ofrecerá Un coquetel Yo quiero Yo quiero